Ok, con esto nos armamos sentidos. Toma el ritmo perfeño. Dale aquí. Dale con él. Muy bien, con él. Súper sencilla. Súper sencilla. Dale, dale. Trabájame, ablome. Súper. Dale. Hace ritmo, hace ritmo. Vamos ahorita. Márcame esta cinturita, por favor. ¿Cómo estás, sencilla? José. José. ¿Cómo estás? Suelta. 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 Ahora, fija. Resip. Deslámpate. Suelta. 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 Arriba. Vamos. Dos. Venga. Venga, o no. ¿Cómo estás, venga? Venga. Vamos. Abre y sierra, baja y sube. Abre y sierra, baja y sube.